La leyenda baby, ando desesperado, ya el guillén No perdamos los tiempos, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate No perdamos los tiempos, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Los problemas borra, se acabó la borra, llegó el que no tesora, de negro con borra La camisa verde allí, pantalón al bibutón, reviéndole bien duro al reggaetón Con el marquineo, pa' que todo salga bien, lo manejo, pa' que tú te chules en esta pareja No perdamos tiempo, prepárate ya, que después de la visión a los llores que empiezas No perdamos los tiempos, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate Tú, mi adicción, bailándolo lento, poniendo presión Y eso me gusta, dándome mucho calor, apretando mi cuerpo, acariciándolo Y eso me gusta, no perdamos tiempo, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate No perdamos los tiempos, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Suelta Damas y caballeros La leyenda viviente Como siempre, trabajando a otros niveles Tú sabes cómo lo hacemos ya A mí las dos tiny Dándole toque musical que te vuelve loca Here Candy Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Lalo, 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 lalo Gracias por ver el video.